Música 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 ¡Viva! 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 ¿Se va a ver o no va a ver, compadre? ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Los aplausos son con ustedes, gracias por estar disfrutando esta bonita fiesta Gracias a Alec, que también por ahí por mirarnos en apoyo con el sonido ¡Claro que sí! ¡Vamos a continuar con más! Con más y con más temas Saludos de Mauricio Barreras de Copula, Jalisco, compadre Por ahí nos vieron las canciones de aquí al ladito, ahorita vamos a complacerles con gusto ¡Gracias! Mero Enchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó muy bien Y el jacal donde el amor nos dimos quedó tan solito desde que ya no sé Ya la sombra quedaba en naranjo, donde nos sentábamos a platicar en mi amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me merecía donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas chiquititos Y que se escuchen los cantos pues Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás Y yo no sé si volverás Y yo no sé si volverás Bueno, Jalisco Por ahí nos pidieron un tema hace ratito Vamos a tratar de complacerlos Y darles gusto Bonita tarde Felicidades para la quinceañera También para los padrinos que están por aquí Los papás Esperemos disfruten de una bonita fiesta Hay que tantearles las copas porque ¿Verdad? No estaba en la noche Ándale pues Luego llegan de la carretilla, compadre Ándale pues Vámonos con más temas Y con más rolas Los amigos Mareche y Sabah Rayes de Cocula, Jalisco Saludos para toda la gente que nos acompaña Hasta bonita tarde Continuamos con este tema Y esto que dice más o menos Así Suéntele, compadre Muy bien ¡Ah! Muy bien Y el asesor de la gente Sabah Rayes Vamos, vamos Tras nochear Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas Estés en el mismo lugar Ser infante vuelve a ser Como el encuentro aquel Que por más bueno que quiera ser Siempre malo será Tú me heriste con tu deseo Te olvidaste Y yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mírame sufrir Oye mi alma que me Y no ves que sentir Ya no puedo vivir Y ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Mírame sufrir Mírame sufrir Mírame sufrir Mírame sufrir Porque mi alma quemí Ya no ves que sin mí, ya no puedo vivir Y ve, quiero sentirte otra vez Quiero jugar con todo el padecer ¿Qué me dio tu deseo?